Hola, soy el player y estoy jugando a Minecraft, no se que voy a jugar, pero eso no se que voy a hacer, ni que el titulo de video, pero después lo pongo cuando vea algo en el juego. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, estoy aticando para del lado y para atrás! ¡Hijo de puta! ¡Vira para allá! ¿Qué pasa? Sí, vamos a pasar un segundo porque tenía que hacer algo, pero no fue tanto tiempo. Hagan unos minutos, y eso ustedes que es. WTF? ¡Ah, es eso! ¡Shh! 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 ¡Eh! ¡Tara, tara, tara! ¡Quiero ya, WTF! ¿Qué carajo? ¿Hace eso? ¡Hijo de puta! 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 Ay por dios, ay, que malo ¿Tienes que me tiró? Mi nombre es el pervertido, ah Que malo, un patrón que está perdido No sabe en boca de mi cosa, pero no Y yo, Moisa, no te la metes No, perdón No, hice una chiquita de goma, ¿esa chico? ¿esa de todo o qué? La de Bá, que te voy a gastar No, muy grande No, se debe estar bien desinflada, entra Entra con las panchas No, la entra, la otra quiere más chica Si, te la doy, entra Te la doy, entra la otra, eh La de Bá, que estaba medio desinflada Es como la otra, la otra más chiquita Uno minuto, ah Ahora que hay agua Ay, la de Bá Qué mierda Estoy grabando Entra el auto con el dedo Ahora está Está campi y vamos, carajo, mi abrazo ¿Qué pasa? ¿Ah? Americano No 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 ¡Ay, el agua! ¡Oye tú! ¡Sobi! ¡Ven acá! ¡Yo te voy a matar! ¡Oye tú! ¿Qué pasa? ¡Pen el agua te voy a hacer frotar! ¡It's okay! ¡What the fuck?! ¡Ven acá entra todo el agua! ¡Está re copa esta! ¡No! ¡Ven acá! ¡No me lo jodiendo! ¡Está rompiendo, está rompiendo, está rompiendo la... ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¿Aiya a ver? No, no, no. Ojalá que todos los mapas sean iguales Entra el loco a toda la piscina ¿Qué the fuck? Lava, no hay lava No hay lava No hay lava, solo hay lava Solo hay lava ¿Qué pasa si no explico el agua con lava? No hay que poder ¿Qué the fuck? What the fuck? No, 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 no Yo quería entrar Intento nadar en lava No soy tan boludo, soy boludo Pero, intento nadar en lava Me ha parecido Playa intento nadar en lava A ver, porque dice Playa murió, intento nadar en lava Yo soy tan boludo, o sea, viste que yo soy boludo Pero, tan tonto voy a ser para nadar en lava Ay mira, este color rojito me encanta Y que me trae para ver si quema Clipper, mira, tuve seguro Clipper es hijo de Tyso Kabum Clipper es hijo de Tyso Kabum Sal a la luz Ve a la luz hermano Un level, un level Ay, ay, ay Mina, antes de mí Hola UII Estás jodiendo Estás jodiendo, ¿no? Estás jodiendo, ¿no? Estás jodiendo, ¿no? Estás jodiendo, vos Si, ¿cómo estás jodiendo? Me quieres joder la vida Me cagaba ¿No estás joder, no? Sonia no quiere poner la vida Sonia no quiere chupar la vida Si, ¿no? No me quieres chupar la vida Estás saliendo la luna Ma seoco nuevamente Ambre y listo, tenemos Chup, chup, chup Chup, chup, chup Ch corpo ¡Oh, no! ¡Tenés saltado! ¡Tenés saltado para otro día! ¡Ay, es que es esto! ¡Quieres hacer! ¡No está de plata! ¡No está de plata! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Ay! ¡No pagamos! ¡Vamos, no pagamos otra vez en la oa! ¡Vamos, vamos a nada en la oa otra vez en la oa! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a nada en la oa otra vez! ¡Vamos, tenés más lado en la oa! Bueno, ¡está quizás! ¡Eh! ¡Después como título! ¡Se re conoce por la Minecraft! ¡¡Suscríbete!